Bueno Vela, segundo puesto en la clasificación, ¿contenta o decepcionada? Ella es una ganadora, ella quiere ganar, está un poquito decepcionada porque ha quedado segunda pero reconoce que la segunda ha sido hoy más fuerte que ella, que le ha servido para un buen entrenamiento para el Ironman de Lanzarote y que espera que bueno, seguir entrenando y más o menos seguir haciéndolo más o menos bien. ¿Antes del Ironman de Lanzarote vas a hacer alguna prueba más o ya te quedas aquí en la isla preparando precisamente esa prueba? ¿Vas a hacer alguna prueba más o ya te quedas aquí para preparar el Ironman de Lanzarote? Estamos en el Resort de Sands Beach, ya hemos estado aquí por unos meses. Esta prueba fue buena preparación para el Ironman de Lanzarote pero también vamos a correr el Challenge Forteventura en tres semanas. Nos gusta la isla de Canaria, estamos aquí así como posible. Que ellos llevan viviendo aquí unos meses en Sands Beach y la próxima carrera va a hacer también preparación el Challenge Forteventura y más o menos va a estar entrenando para coger un buen nivel para el Ironman de Lanzarote. Gracias. Gracias. ¡Gracias!